Ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires estuvo nuestro amigo Jorge Cuello organizando algo que salió increíble. Para los amigos de Jorge Cuello realmente fue todo un honor. Nos llenó de emoción verlo a Jorge sentado al lado del ex presidente de Mujica y de la ex vicepresidenta del Uruguay, y sentado ahí en pleno escenario del salón más importante que tiene la Universidad de Buenos Aires para realizar eventos, la Facultad de Derecho. Y bueno, la verdad que fue un lujo no solo ver al amigo, a un colaborador de este programa, ahí sentado con ellos por haber organizado toda su visita a Buenos Aires, y a La Plata y a la Argentina en general, sino que también fue un lujo escucharlo después a Mujica. Después de que habló Jorge Cuello, habló la ex vicepresidenta del Uruguay y después habló Mujica. Mujica se extendió durante 40 minutos, fue una charla breve, pero muy contundente. Escuchamos algunos pasajes, y vemos, creo que podemos verlo también, algunos pasajes de esa charla que dieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que realmente les pido que presten atención porque vale realmente la pena. 200 años de un sueño y una militancia de intelectuales, hombres de Estado, Ugarte recorriendo el continente, pensadores, Rodó escribiéndole a Ariel, los movimientos estudiantiles que dieron parto a la Revolución de Córdoba. El primer congreso estudiantil, hecho en 1908 en Montevideo, estudiantes, no son mejores ni peores, ni mejores ni peores, pero somos nosotros. Entonces, pero nuestros hijos, nuestros descendientes, tienen que entender y sentir esto. Nos pusieron el nombre de latinoamericanos, pero lo pusieron de afuera. Ese no incluye, no incluye como nombre a los morenos arrancados de África, ni a las masas indígenas aplastados por el colonialismo, ni tampoco incluye los no latinos, los que vinieron por el dolor perseguido, con apellidos eslavos, o asiáticos, o árabes, o la mar en coche, eso somos, somos crisol de pueblo. Necesitamos un nombre propio que nos identifique y tiene que salir de decisiones nuestras, no de lo que nos imponen de afuera. Yo sé que económicamente esto no es importante, pero culturalmente necesitamos cultivar nuestra propia identidad para ser seres políticos y actuantes. Necesitamos una fecha, para mí el Día de la Amazonia, pero para otros puede ser otra. una fecha donde podamos reclamar que todas las escuelas de América Latina abren de la comunidad latinoamericana para cultivar hacia el futuro una cultura que asegure la firmeza de los negocios. Porque los seres humanos tenemos bolsillos de interés, pero tenemos corazón y sentimiento. Tenemos que hacer concordar esas cosas. Si los pueblos no sienten, no van a poner su fuerza. Y tenemos que investigar y educar, porque la dependencia tiene costo en todas las clases sociales. Porque un productor de soya de la pampa húmeda argentina, él no sabe. Pero él pierde, pierde valor por la dependencia. Porque le va a comprar el grano Cargill y le va a mascar una tajada. Y ese grano va a viajar en barcos que no son argentinos y le van a sacar otra tajada. Y le van a pagar a través de una red de bancos que no son argentinos y le va a sacar otra tajada. Y el precio se lo van a poner allá. Porque qué es enriquecer un país es lograr que la mayor cantidad de valor que se genera se reinvierta en el país. Sencillo. Pero eso hay que pelearlo en todos los escalones. Porque en la vida no alcanza con producir, hay que vender bien. Y si vendés bien porque sos nabo, estás frito, trabajaste para otro. Y para tener fuerza hay que organizarse en barra. Es decir, la lucha por la integración también es un negocio de rentabilidad. No crean que soy solo poético. Ni cuando hablo de estas cuestiones de sentimiento sé que se necesita que los sentimientos respalden la firmeza de los negocios si no los negocios no duran. Entonces, no hay una receta. Para nosotros hay una lucha de 20, 25 años y hay un papel de las universidades. que la inteligencia de América Latina se haga propietaria de estas iniciativas. Porque si la cabeza no quiere, el cuerpo no va a querer. Y los futuros gobernantes van a salir de estas universidades en gran medida. Y todo va a estar. Entonces, no podemos permanecer callados para que la conciencia de los universitarios del futuro no funcione a favor de nuestros intereses y tenga una visión de su aventura personal sin darse cuenta que la oportunidad que tuvo también es personal por un lado, pero también es hermoso el destino, ayudar al destino de los que van a quedar luego de nosotros. El talento para servir a los hombres y a las mujeres y no a los hombres y las mujeres para esclavizarse, para los dueños del talento. entonces, querido, lucha larga que tenemos que respaldar a los gobiernos que agarren esto a me olvidaba de algún aprender de nuestros errores. Eso ha aportado más discurso de integración y todo. Que me podría jubilar. Le banqué un discurso de nueve horas y pico a Fidel allá en las montañas del Cogri. Lluvió tres veces y salió el sol y aquel hombre seguía hablando. ¡No! Pero vivir es aprender. Y después inventamos instituciones en América Latina. Enbalamos y inventamos una institución. Y nombramos ahí un empleado. Después nos damos pelota y nos dejamos perchados ahí. Y así. Y como no funciona después hacemos otra. No. No. y somos muy demócratas. Y entonces caemos en la trampa del consenso. Tenemos que estar todos de acuerdo para hacer algo. Y el consenso nos termina paralizando. Es al revés. Tenemos que ser flexibles. si lo querés llevar lo llevá. Y lo hacemos los que estamos de acuerdo y al que no le damos un abrazo y cuando estés de acuerdo te subís en el carro. Y si te querés bajar también te bajás en el carro. Y seguimos siendo hermano. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos temporales pero nunca había un cañabral que se viniera al suelo. Y he visto muchos árboles muy rígidos muy grandes que se vinieron al suelo. Entonces es conveniente en los problemas difíciles ser flexible usar la puerta de vaivén para salir y para entrar y no forzar ni pechar a nadie el que no quiere no quiere el que quiere quiere ir lentamente construyendo porque con el tiempo se van a ver los beneficios y los que se quedaron en el rengo se suben y no le pasés la boleta ni le quieras imponer esto no se arregla prepo esto esto se camina construyendo y construyendo y con voluntad y si le metemos el prepo después cuando pueden no no largo plazo y es importante que dos o tres países de los grandes se suban es importante que la Argentina que Brasil y que Colombia se aprendan porque después los que somos chiquitos nos vamos a aprender porque nos va a convenir como pasó con el Mercosur que ni pensábamos en el Mercosur y se arregló la Argentina con Brasil y ahí nos prendimos del pescante hay países de más peso y hay que reconocerlo y tener la astucia de utilizar eso hay que usar la inteligencia y nada de dogmatismo y esto vuelvo a repetirlo no es de derecha ni de izquierda ni de centro esto es de ser en el reparto vienen los líos de izquierda y de derecha y de centro pero esto es para defender lo que generamos y ahí somos unos nabos si no andamos juntos porque en la vida se puede discrepar y se puede concordar y tenemos que explotar las cosas que tenemos que concordar porque si no somos belinunes no estén de acuerdo compatriotas vayan y piensen todo lo que estoy diciendo es un balance de las cosas que hemos hecho teníamos un azul lo sepultamos porque habíamos arreglado de que iba a ser el presidente teníamos un candidato a presidente que era de de la Guayana y se paró en la cuchilla un gobierno que no lo quería porque tenía lío y ahí la quedamos y ahí la quedamos chao se acabó no se puede ser tan belinunes no podemos reflotar el mismo estilo de esclavizados por el consenso ya nos ha pasado reiteradas veces la batalla por la integración hay que hacer pequeñas cosas que no van a en sí aisladamente nada va a cambiar la historia pero establecer una política de largo plazo para que los pueblos vayan viendo esto y confiar en la voluntad y el prestigio de los presidentes pero apuntalarlo en fin pero esto no es porque nos guste estamos en una crisis civilizatoria no estamos en una época de cambio estamos en un cambio de época cada vez va a ser más importante tan importante como el capital el conocimiento tenemos que pensar hacia adelante que el grueso de la juventud de nuestro continente van a necesitar formación terciaria porque nos gusta no porque las transformaciones en el campo del trabajo lo van a determinar y entonces en esas sociedades que se nos vienen encima donde el Estado cada vez va a ser más débil por la cantidad por la injerencia de decisiones internacionales que no podemos eludir el valor y la formación de nuestras poblaciones el valor intelectual la capacidad es la que define el porvenir y la disyuntiva que tenemos o pertenecer al mundo de los irrelevantes como dice Harari o el mundo de la civilización que avanza este es el yo tengo estoy al borde de los 88 años yo no voy a estar en ese mundo pero sería un miserable si no pensara en los problemas que se vienen a ese mundo en el cual no voy a estar más claro imperiosamente tenemos que desarrollarnos y tenemos que defender tener peso para defender el trabajo que estamos haciendo y sacar la mayor tajada de la reinversión en nuestro territorio porque no tiene vuelta si creemos que van a venir de afuera a desarrollarnos no es que lo que venga de afuera no tenga importancia pero el que viene de afuera viene a llevarse más de lo que pone es su deber no se va a complicar la vida gran parte de la inversión tiene que salir de nosotros mismos y sé que eso es difícil cuando estamos sometidos al bombardeo cultural de la sociedad consumista y tenemos que importar un montón de cacharro y vendemos un barco cargado de carne o de trigo y nos pagan con dos cajones de teléfono si todas esas desventajas tenemos por delante pero tenemos recursos si usamos nuestra cabeza y nuestra voluntad el mundo no está laudado no está laudado es un desafío hay muchas dificultades no sé si podemos pero debemos intentarlo porque si no lo hiciéramos seríamos unos conejos y en definitiva si los que crearon nuestra independencia parecían quejotes por las dificultades que tuvieron ¿por qué no aceptar el desafío de construir de intentar construir otro nivel de responsabilidad y que nuestro continente pueda pertenecer al área desarrollada del mundo y no al área de los que son servidores y emigrantes ese es el desafío que tenemos por delante la humanidad del futuro va a tener un mundo un muro indeleble las sociedades propietarias del conocimiento y del trabajo calificado y los que quedan al costado los irrelevantes que no sirven ni para explotarlo el futuro va a haber tierras agrícolas sin trabajadores con aparatos automáticos que agujerean y ponen la semilla y la semilla tratada contra reviscida y esto y el otro es de terror una vez anduve por ahí en una fábrica gigantesca en Japón zumbaban volaban las chipas no había gente y con la señora nos llevaron a ver una chica toshida un humanoide que la estaban preparando para pasar informativo de televisión era una piba linda cantaba entornaba los ojos y todo ese es el mundo que viene bueno como ven compañero hay que tener muchos recursos para meter en la enseñanza y calificar a nuestros pueblos y esos recursos tienen que salir del desarrollo porque si nuestros nietos van a ser un montón de no calificados tan fritos no solo que los tenemos que querer y mimar pobrecito nenito tenemos que rompernos el alma para que tengan una educación de carácter superior y yo sé que la educación superior no se arregla solo con plata pero no se arregla sin plata y para eso hay que desarrollarse hay que desarrollarse este es el desafío y para desarrollarse tenemos que juntar las espaldas con espaldas hacer dimensiones de mercado mi pequeño país no puede tener una fábrica de autos por el asunto de dimensiones tampoco Paraguay tampoco Bolivia pero Argentina y Brasil sí la pueden tener pero tenemos que fabricarle cosas para esos autos aunque sean los parabrisas qué sé yo y tenemos que comprar esos autos tenemos que hacer un mercado de ida y de venida y así múltiples cosas eso es el desarrollo pero lo tenemos que hacer luchar entre todos que es difícil claro que es difícil pero no escuchemos tantos cantos de sirena de afuera que nos van a van a venir van a venir los chinos nos van a arreglar todos los problemas van a venir los gringos que nos van a arreglar todos los problemas pero papá ya estamos viejos de eso ellos tienen que hacer su negocio nosotros nuestro ser o no ser esto es lo que tenemos por delante queridos argentinos pedacito se nos fue un siglo construyendo las naciones los países cundió el nacionalismo estaba bien ahora viene un tiempo de pelear por el todo no es que las naciones no valgan siguen valiendo nuestras tradiciones nuestros nombres nuestra cultura pero hay un interés más global tenemos que pensar que nuestras instituciones de enseñanza tienen que dedicar por lo menos un año al portugués y a los brasileros le tenemos que pedir que dediquen por lo menos un año al castellano tenemos que pertenecer con cuerpo y alma a la lucha de este continente nacido el dolor y el sufrimiento y después nos peleamos derecha e izquierda y nos peleamos por el reparto y que pagaste poco y que esto y que el otro mentira no puede haber mundo de unanimidad por eso precisamos libertad la independencia pero tenemos cosas que podemos y debemos acordar y pelear hombro con hombro porque hay intereses comunes que tenemos que defender todo lo que dije es una invitación a pensar y a comprometerse por eso pero recordemos hay que hacer bajar estas discusiones a las entrañas del pueblo a todas las formas sociales a todos los partidos políticos cualquiera sea el color de los partidos políticos porque vuelvo a insistir esto es de ser o no ser hay que organizarse para lo que se nos viene en el mundo mire ningún continente tuvo más guerra y diferencias intestinas que Europa hasta que se vio adentro de una morsa por un lado estaba el peligro rojo y por el otro lado el desafío americano y Francia y Alemania que se habían pasado siglos peleando entre ellos dijeron para un poco hicieron el acuerdo de la cuenca del Rur y empezaron a construir los cimientos de eso que se llamó la comunidad europea hubo alero político la política tradujo una necesidad estratégica la historia de China abruma dice un sociólogo chino hay más diferencia entre Cantón Pekín Shanghai y las grandes ciudades en su historia en las entrañas de China que las diferencias que hay entre los países europeos sin embargo estamos acostumbrados a vivir juntos en unidad respetando la diversidad hay que aprender de los pueblos viejos se puede ser diverso y mantener lazos de unidad y eso es nuestro deber para no ser débil hay problemas pero hay esperanza hasta siempre muchachos y le doy un abrazo bueno estábamos escuchando a Pepe Mujica la verdad que valió la pena me parece dedicar este espacio a difundir lo que fue ayer esta charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el marco del lanzamiento de la Escuela de Formación para la Integración Latinoamericana impulsada por la Cátedra Libre José Artigas para la integración de la Universidad Nacional de La Plata allí donde está trabajando Jorge Cuello nuestro Jorge Cuello que tuvo un gran protagonismo en la visita de Mujica y fue el gestor y quien logró que Mujica y la ex vicepresidenta de Uruguay vinieran a dar esta charla en la visita